Déjeme ir con la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, a quien ya tengo en la línea. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tremendo los efectos de John. Alejandra, por favor, cuéntanos cuál es el estatus y el pronóstico para hoy y los próximos días. Sí, muchas gracias. Bueno, John, ya es tormenta tropical. Como se ha comentado, pues se ha tenido un comportamiento variable. Se espera que el día de hoy a mediodía pueda impactar su centro sobre Aquila, Michoacán. Sin embargo, las bandas nubosas hay un mes muy importante sobre el estado de Guerrero que va a ocasionar o va a continuar ocasionando lluvias considerables, lluvias extraordinarias mayores a 250 milímetros sobre el estado de Guerrero. Estas lluvias pueden disminuir hasta el día domingo porque vamos a seguir acumulando precipitaciones en esa zona. Es importante mencionar que en el estado de Guerrero, sobre todo sobre Acapulco, ya se tiene un acumulado de precipitaciones desde el martes hasta la fecha de casi un metro de precipitación. Esto exactamente son 950 milímetros de precipitación que se han acumulado. El sistema tiene vientos de 100 kilómetros por hora y gachas de 120 y se mueve a 7 kilómetros por hora. Este sistema, como se ha comentado, ha estado estacionado. Sin embargo, ya se está metiendo humedad a los estados del centro, a los estados del Bajío, inclusive sobre los estados del noreste. Se espera que impacte a mediodía sobre Michoacán, esperamos que se vaya a Colima y luego a Jalisco y se espera que para el día domingo ya se encuentre disipándose desde las costas de Jalisco. Es importante considerar también que puede provocar desbordamientos de ríos, arroyos y de laves. Entonces, no hay que tener mucha precaución, sobre todo sobre el estado de Guerrero, que sí ha creado muchas afectaciones. Así es, Guerrero realmente está en una situación muy complicada. Ya hay ocho personas que se reportan como desaparecidas. La alcaldesa de Acapulco está pidiendo que se decrete la emergencia, alerta en el estado. Me decías, Alejandra, que ha llovido. ¿Cuánto acumulado de lluvia lleva Guerrero? 950 milímetros. Esto es casi un metro de altura de precipitación. Para tener una idea, digamos, ¿cuánto generó Otis? Otis generó Otis. Otis fue un huracán que se caracterizó por tener mayores vientos. En el caso de Otis, los acumulados fueron muy bajos. Fueron de 350 milímetros. En el caso de Otale Yon, y por el caso de dos sistemas, pues sí hay un acumulado de casi un metro. Uy, no, es muchísima lluvia. Casi tres veces lo que Otis dejó en Yon. Correcto. ¿Y los vientos de Yon, de cuánto fueron máximo? Los vientos de Yon, de 100 kilómetros por hora y brechas de 120. ¿Y Otis fueron de? Bueno, en este caso, como tú lo comentas, es que si podríamos llamarlo así, el primer Yon tuvo, era su categoría 3, esto implica vientos mayores a 177 kilómetros por hora. Correcto. Ajá. Sí. Y en el caso de Yon, ahorita como tormenta, tiene 100 kilómetros por hora. O sea, Otis en su máximo tuvo 177, vientos de 177 kilómetros por hora. No, Otis, perdón, Yon, el primer Yon, se puede decir, tuvo 177 kilómetros por hora. ¿Y el segundo? En el caso de Otis, Otis impactó con 270 kilómetros por hora y tuvo rastas de 320. Para que nos quede clara la diferencia, ¿no? ¿Cuál está siendo ahora el problema? Las lluvias, ¿no? Otis eran vientos de hasta 270 kilómetros por hora, también una velocidad bárbara, pero agua, 350 milímetros de acumulado, un tercio de lo que ha acumulado en cuatro días Yon, en Guerrero, 950 milímetros. Híjole, pues bueno, y se espera que hasta el domingo siga lloviendo, así que las cosas tristemente se van a poner más difíciles. Pues Alejandra, muchas gracias por esta actualización, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias, han sido como siempre muy oportunos en el Servicio Meteorológico Nacional. Alejandra Méndez Girón, regresamos para escuchar lo que ha dicho el presidente de la República respecto a los daños en Guerrero.